El polémico tema de la vigilancia en Internet llegó a nuevas proporciones en el 2013. Ese año nos enteramos, gracias a Dora Snowden, de que la NSA ha estado espiando las comunicaciones digitales de millones de personas en todo el mundo. ¿Cómo es posible que pase esto? ¿Qué quiere decir? ¿Y qué podemos hacer al respecto? Bien, primero lo primero, las reglas del juego. La naturaleza digital de la información en Internet implica que todo lo que hacemos en línea, absolutamente todo, deja una huella. Lo que llamamos enviar información viene siendo más bien copiar información. Por muy mágico que parezca, Skype no es un programa que comunica solo a dos computadores. Las videollamadas, al igual que todo lo demás, son secuencias de unos y ceros, y esa información, debido a la arquitectura de Internet, se copia muchas veces hasta llegar a su destino. La pregunta entonces no es, ¿cómo hace la NSA para interceptar correos electrónicos, sino más bien, ¿cómo es posible que se usen tarjetas de crédito sin la información? ¿Lejos de ser un secreto, es una cadena de copias? Y la respuesta es, Criptopograpa Vipiap, criptografía. Buena parte de la información en Internet está codificada para que terceros, aunque la puedan ver, no la puedan leer. Sin embargo, la vigilancia sigue siendo posible mezclando estrategias. Hay una parte bastante prosaica que consiste en intervenir los cables de Internet, esos que ya mencionamos en otra ocasión. Otra parte consiste en forzar a las empresas privadas que recolectan datos masivos sobre sus usuarios a que entreguen esa información cuando una orden legal lo permite. No obstante, el escándalo reciente va mucho más allá. Por los leaks de Snowden nos enteramos de que la NSA, en colaboración con su homólogo británico, intervinieron también las redes privadas que conectan los centros de datos de Google y Yahoo en todo el mundo. Esas redes no son parte de Internet y la información que circula por ahí no está encriptada. Para colmo, nos enteramos también de que la NSA tiene un contrato con la RSA, una empresa que vende programas de cifrado a otras empresas, para que incluyeran una puerta trasera en sus sistemas de criptografía. Entonces sí, hay una enorme cantidad de información acerca de todos nosotros y existen también los caminos para que esa información llegue al alcance de los organismos encargados de vigilar. Pero la historia no termina ahí. Es importante tener en cuenta un punto clave que a muchos se les escapa y es que la vigilancia en el mundo digital no solo se trata de la información que uno envía y recibe. Se trata, sobre todo, de minería de datos. Es decir, combinar grandes cantidades de información para encontrar patrones. Lo de interceptar comunicaciones es de principiantes. El verdadero arte está en interpretar metadatos. Por ejemplo, el GPS de tu celular nos dice exactamente dónde has estado, pero si lo cotejamos con el GPS de otra persona, sabemos además que estuvieron juntos a tal hora y en tal lugar. ¿Te asusta saber esto? La cantidad de cosas que se pueden inferir analizando datos es francamente asombrosa. Y si a muchos ya les incomoda saber que, por ejemplo, Target tiene una base de datos que le permite identificar mujeres embarazadas estudiando cómo cambian sus hábitos de consumo, la cosa solo se pone peor cuando nos enteramos de que los gobiernos también pueden llegar a saber tanto acerca de nosotros. Ahora bien, siendo un hecho que es mucho más fácil observar nuestro comportamiento en este momento que en cualquier otro de la historia, la pregunta es ¿con qué fin se hace todo esto? Debemos tener en cuenta que la información que producimos a diario es valiosa en muchos sentidos y es por eso que hay tanta gente interesada en recopilarla y analizarla. Sirve para investigar problemas sociales y científicos, sirve para sostener módulos de negocios, como el de Google, y sirve también para vigilar a la población. Lo cual nos deja con un enorme problema de confianza. ¿Podemos estar seguros de que esa información será utilizada para el bien de la sociedad? Obviamente esa pregunta no la podemos responder acá, pero sí es importante entender que la vigilancia no solo le concierne a los bandidos. Para empezar, la información tiene distintos sentidos en distintos contextos. Por eso es tan difícil dar una definición de privacidad que abarque todas las cosas que unos y otros consideran privadas. En últimas, nuestro derecho a la privacidad es el derecho a controlar el modo en que se interpreta cierta información sobre nosotros mismos y eso implica tomar decisiones sobre los contextos en los que queremos que se conozcan nuestros datos personales. Otra gran razón por la cual esto no es solo un problema para los bandidos es que en cierto sentido todos somos criminales. Sonará raro porque es algo en lo que tal vez no pensamos seguido, pero el hecho es que las leyes nunca son perfectas. Antes bien, hay tantas leyes y son a veces tan ambiguas que todos nos salimos del marco legal sin darnos cuenta. Por demás, es casi imposible encontrar a una persona que no haya roto alguna ley a conciencia, que arroje la primera piedra al que nunca ha descargado un MP3. El miedo puntual que se sigue de este argumento es el posible uso de justicia selectiva. Si es verdad que todos tenemos información que puede ser usada en nuestra contra, eso pone en riesgo a los activistas, a los periodistas, a los políticos y en general a cualquier persona con un perfil potencialmente alto, algo que no le conviene a ninguna sociedad. Sigue siendo exagerado afirmar que vimos en el mundo de 1984, la famosa obra de Orwell que tanto se cita en este debate, pero eso no quita que este es un tema que merece tu atención y que hace parte del panorama político y cultural de Internet. Lo que antes se temía como un escenario hipotético resultó ser muy real en el momento en que Snowden hizo público el caso de la NSA. Ahora sabemos con certeza que los gobiernos, tanto el de Estados Unidos como los de otros países, sí vigilan dentro y fuera de sus respectivos territorios. Lo hacen en nombre de la seguridad, una causa sensata. Pero la seguridad también sirve como una justificación para todo tipo de excesos porque es una tarea que nunca tiene fin. Así pues, la información privada sobre cientos de millones de personas inocentes es recolectada con la esperanza de cazar criminales y no importa cuántos derechos sean violados en el camino, siempre se puede argumentar que seguridad y privacidad son mutuamente excluyentes. ¿Lo son? ¿Es posible encontrar un balance? Debemos darnos cuenta de que necesitamos integrar otros términos en la reflexión. Hay que hablar de proporcionalidad, de transparencia, de libertades civiles y de principios que nos ayuden a vivir en esta era marcada por la abundancia de información. Y eso nos lleva a la última pregunta. ¿Qué podemos hacer al respecto? Básicamente existen dos estrategias que reflejan la estructura de la discusión, una para la esfera privada y otra para la pública. La primera consiste en aprender a proteger la información que quieres mantener privada usando criptografía y otro tipo de herramientas. Hay varios manuales en internet que explican cómo hacer todo esto. La segunda opción es ayudar a fortalecer un sistema legal que sirva para garantizar los derechos de todos. Es en esta línea que se encuentran propuestas como los 13 principios internacionales sobre derechos humanos y vigilancia estatal. Esta información y otras tantas cosas que no alcanzamos a decir están en la descripción del video. Sigue los links. Así que se puede ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!